Buenas tardes a todos. Hoy en este día, este jueves sacerdotal, jueves de oración y jueves eucarístico, pues quisiera hablarles de un tema que tiene que ver mucho con la Eucaristía, con estar presente delante de Jesús. En estos días que hemos estado viendo esta contingencia sanitaria, se nos ha hablado mucho acerca de un acto espiritual llamado comunión espiritual. Anteriormente la iglesia ya lo venía practicando, pero en este tiempo se ha hecho más común su realización. Por eso quisiera hablar acerca de este tema, que es la comunión espiritual, que es, cómo se realiza y cómo nosotros en nuestra casa podemos llevarla a cabo, ante esta situación especial. Primero quisiera comenzar con qué es la comunión espiritual. Pues quisiera dividir estas dos palabras para poder entender mejor su significado. Primero habla de comunión. Y sabemos que esta palabra, pues la palabra ya no la dice, ¿no? Es una unión común. Estar unidos a alguien. Estar en esa sintonía con alguien. Y espiritual, pues ya no lo dice tan bien. No solamente es una comunión o una unidad de ideas, de sentimientos, sino de espíritu, de intención. Y por eso podemos definir que la comunión espiritual es una oración con la que el fiel católico expresa su deseo de estar en esa unión profunda con Jesús en la Eucaristía sin efectuar la forma sacramental de recibirlo en la hostia sagrada. ¿Cómo es esto? Pues es la que nos ayuda a poder vivir en esa unión profunda con Él, aunque no lo recibamos de manera sacramental. Esta comunión espiritual normalmente o en casos, digamos, comunes, la podemos realizar antes de la Eucaristía. Poder prepararnos su corazón, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestra persona para poder recibir a Jesús. Pero en esta ocasión, pues esta práctica también ahora la Iglesia nos ha invitado, nos ha recomendado para poderla vivir durante los domingos, ya que no podemos recibirlo de manera sacramental y que lo estamos participando o que estamos participando a través de los medios de la Eucaristía, poderlo hacer de manera espiritual. Esto, pues, esta comunión espiritual ha sido recomendada por muchos santos ya desde los primeros siglos. También incluso San Juan Pablo II explicó que esta práctica, este deseo constante de estar en esa unión con Jesús tiene su raíz precisamente en la constante comunión eucarística. Es decir, que cuando recibimos nosotros a Jesús de manera sacramental a través de la hostia consagrada, nos tiene que llevar también a esa comunión espiritual. No solamente recibirlo y ya, sino como en muchas ocasiones nuestros catequistas, cuando nos preparan para recibir los sacramentos, nos enseñan oraciones muy sencillas, pero que nos ayudan a poder vivir esta comunión espiritual. Es decir, ustedes recordarán esa que es muy común escuchar cuando decimos, Jesús, te agradezco por estar en mi corazón. Esas oraciones sencillas que aprendimos de niños nos ayudan a vivir esa comunión espiritual en estos momentos, que va hacia esa unión profunda con Dios. De hecho, ya San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales nos habla de esto. Es el deseo de parte del hombre buscar esa unión y comunión con Dios. Es el fin último de todo ser humano. Por eso, ¿cómo ha considerado la Iglesia esta comunión espiritual? Es un premio. Ya que de manera que no podemos conmojar sacramentalmente, lo hago de manera espiritual. Y por eso es importante que esto es solamente un medio, es una preparación, porque aunque en estos momentos estemos llevando esta comunión espiritual, debemos tomar conciencia de que no debe de llevarnos a sustituir la comunión sacramental. Es decir, bueno, pues ya cuando pase esta situación de pandemia y de situación sanitaria, y que volvamos a estar en las eucaristías, en los templos, digamos, ah, pues como yo ya me acostumbré a la comunión espiritual, pues ya no lo hago de manera sacramental. Y no es así. Tenemos que llegar a una comunión también de manera sacramental. Por eso es importante que esta comunión espiritual nos lleve a prepararnos para poder después recibir esta comunión sacramental. Y poder también así extender los frutos al recibir a Jesús a través de la Eucaristía. Por eso, las comuniones espirituales, nos dice la iglesia, deben de tener como meta la comunión sacramental. Es decir, no nos queremos solamente con la comunión espiritual, sino llevemos y busquemos también la comunión sacramental. Ahora, la comunión espiritual puede repetirse muchas veces a lo largo del día, ya sea dentro de la iglesia, fuera de ella, a cualquier hora del día, en la mañana, tarde o noche, antes de cada comida, incluso los que están en pecado mortal, que tengamos conciencia de haber cometido un pecado mortal, al hacer este acto de constricción y poder preparar nuestro corazón para poder recibir a Jesús, nos tiene que llevar como fruto a esa comunión espiritual. Por eso, podemos decir que un acto de comunión espiritual, expresado mediante una oración, es recompensado por parte de Dios. Recibimos frutos espirituales, la paz, la tranquilidad, el amor, la gracia de su presencia, etc. A lo largo de la historia, pues esta comunión espiritual se ha ido profundizando y nos ha ido ayudando a poder entenderla mejor. Por ejemplo, en el concilio de Trento, la comunión espiritual, decía, tomando a Santo Tomás, de Aquino, es un deseo ardiente de recibir a nuestro Señor Jesucristo de manera espiritual. Es un abrazo amoroso con Él, como si le hubiera recibido de manera sacramental. Así, ya lo tomaba el concilio de Trento, basándose en Santo Tomás de Aquino. San Juan Pablo II decía que es conveniente cultivar en el ánimo el deseo constante del sacramento eucarístico. De aquí, el por qué ha nacido la práctica de la comunión espiritual. Incluso San Juan María Vianey, o mejor conocido como el cura de Ars, decía que la comunión espiritual actúa en el alma como un soplo de viento, en una brasa que está a punto de extinguirse. Cada vez que sientas que tu amor por Dios se está enfriendo, rápidamente haz una comunión espiritual. Decía también la Beata Juana de la Cruz, que la comunión espiritual se puede hacer sin que nadie lo note, sin necesidad de ayuno o de permiso del director, o a la hora en que nos pueda ser conveniente, porque es un acto de amor. San Antonio María Claret también nos dice, tendré una capilla fabricada en medio de mi corazón, y en ella, día y noche, adoraré a Dios, a través de la comunión espiritual. Santa Catarina de Siena tuvo una visión, y nos cuenta que vio a Jesús con dos cales, uno de oro, donde pone todas las comuniones sacramentales, y otro de plata, donde pone las comuniones espirituales. Los dos cales son agradables a Dios. Otra mística, Santa Faustina Cobasca, Jesús misericordioso le comunicó esto. Si practicas el santo ejercicio de la comunión espiritual varias veces al día, en un mes, verás tu corazón completamente cambiado. Santa Teresa de Jesús escribió, cuando no puedas comulgar o ir misa, puedes hacerlo de manera espiritual, que es mucho lo que imprime el amor a Dios. También otro gran santo, San Maximiliano Colbe, decía que además de recibir la Eucaristía, hacía visitas frecuentes al Santísimo, hasta diez veces al día. Esto no fue suficiente para él, y siguiendo a San Francisco de Sales, decidió hacer comuniones espirituales cada quince minutos. San José María Escribá de Balaguer aprendió de un padre Escolapia la oración de la comunión espiritual, cuando se preparaba para hacer su primera comunión. Hay muchas oraciones que constantemente se frecuentan para poder hacer una comunión espiritual. Un ejemplo de ella es la siguiente. Podemos decir, Creo, Jesús mío, que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas, y deseo recibirte en mi alma, ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente. Ven, al menos espiritualmente, a mi corazón, como si ya te hubiese recibido en la Eucaristía. Te abrazo y me uno de todo a ti. No permita, Señor, que vuelva jamás a abandonarte. Una forma más sencilla es, Creo, Jesús mío, que estás presente. Te amo, te deseo y te recibo en mi corazón. Una oración conocida de San Alfonso María de Vigorio nos ofrece la siguiente ejemplo de una comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte de manera sacramental, ven espiritualmente a mi corazón. Otros santos, como San Antonio María Claret, hacen también oraciones sencillas como esta. Oh, Jesús y Señor mío, creo firmemente que tú estás realmente en el Sacramento del altar. Ay, Dios mío, qué feliz sería mi suerte si pudiera recibirte en mi corazón. Espero, Señor, que vengas a Él y le llenes de tu gracia. Te amo, oh, dulcísimo Jesús, que no nos haya amado siempre. Ojalá que nunca nos hubiera ofendido ni agraviado, dulcísimo Jesús de mi corazón. Yo deseo recibirte en mi pobre morada. Y nos invita a hacer un momento de adoración y de silencio. Y después, nos invita a continuar diciendo, como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permites que me vuelva a separar de ti. Amén. Hay una oración que de manera particular me gustó mucho, que es utilizada por el Papa Francisco, y que dice lo siguiente. A tus pies me poso, oh, Jesús mío. Te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón, que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable Eucaristía. Y deseo recibirte en la pobre morada que se ofrece, que es mi propia alma, esperando la dicha de la comunión sacramental. Quiero ya poseerte en espíritu. Ven a mí, puesto que yo voy a ti. Oh, mi Jesús, que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti. Te amo, así sea. Todas estas oraciones que he compartido con ustedes nos pueden ayudar a que nosotros podamos también realizar nuestra propia oración espiritual que nos ayude a poder vivir esa comunión con Él. Sencillamente es una oración de agradecimiento, darle gracias a Jesús. También, dentro de esta oración de acción de gracias, es poder realizar un acto de fe. Creo, Jesús, que estás aquí. Porque, si ustedes recuerdan, Jesús no solamente se ha quedado presente en los misterios del cuerpo y la sangre de Cristo a través de los sacramentos. También, Jesús mismo llegó a decir que su presencia la podemos encontrar cuando dos o más se reúnen en su nombre. Por eso es importante reconocer la presencia de Jesús y poder hacerse acto de fe. Creo, Jesús, que estás aquí presente aunque mis ojos no te ven. Te siente mi fe. Esta es nuestra experiencia de una comunión espiritual. Y así la podemos realizar a lo largo de nuestro día. En la mañana, al despertarnos, podemos iniciar con una comunión espiritual. Señor, gracias por el don de la vida. Gracias por el don de la fe. Gracias por tu presencia. Gracias por poder recibirte en mi corazón. Gracias por la familia. Gracias por estar en un hogar. Gracias por la salud. Y después poder hacer ese acto de fe. Señor, sé que tú estás presente en mi hogar, en esta iglesia doméstica, en este lugar de oración. Sobre todo, Señor, te reconozco presente en mi corazón. Sé que tú estás en él. Y después, finalmente, poder, después de dar gracias y después de hacer ese acto de fe, poder pedir, Señor, que puedas vivir en tu presencia durante todo este día. Que puedas reconocer tu voz. Pedir aquel don, aquella gracia que necesite nuestro corazón, que necesite nuestra vida. Y así podemos vivir esa petición o esa promesa, como la podamos entender, de Jesús en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, que nos dice lo siguiente. ¿Cuál es el deseo de Jesús? Permanece en mí, en comunión conmigo, porque el que permanece en mí da mucho fruto. Este es el deseo de Jesús. También Jesús lo manifiesta con otras palabras en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17. Que sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno para que el mundo crea. Este deseo de Jesús, de permanecer unido a Él, de estar con Él, de ser uno con Él, esto es la comunión espiritual. Es poder vivir en esa misma intención, en esa misma comunión, en ese mismo diálogo. Por eso les decía al inicio, comunión espiritual se refiere a tener una misma intención. ¿Cómo se puede entender la comunión espiritual? Pues, lo vemos reflejado en las primeras comunidades cristianas, reflejadas en los capítulos 4 y en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, donde hablan que todos tenían todo en común. Y sobre todo, lo expresa la comunión espiritual de la siguiente manera. Todos tenían un solo corazón y una sola alma. Esto es la comunión espiritual. Poder estar con los mismos sentimientos unidos, con la misma intención unida. Por eso, en las primeras comunidades, esa comunión espiritual se vivía diariamente, ¿no? Buscando esa comunión con Jesús que les llevaba a vivir en comunión con ellos. por eso también, en otras palabras, San Pablo, en sus cartas, utiliza también esta comunión espiritual o habla de esta comunión espiritual, diciéndonos lo siguiente, en el capítulo 2 de la Carta a los Filipenses, en el himno cristológico así conocido, nos dice lo siguiente, tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Ese tener los mismos sentimientos de Jesús es vivir en esa comunión espiritual, latir al mismo ritmo del corazón de Jesús, en un solo corazón, en una sola alma, unidos en un solo amor, unidos por el Espíritu. Sabemos que la comunión espiritual, como también nos lo llega a decir San Pablo en la Carta a los Romanos, es el Espíritu que nos lleva a esa comunión espiritual, el que nos hace decir Abba Pablo. El Espíritu es el que suscita que busquemos a Jesús, que estemos con Él, que vivamos en unión con Él. No es que nosotros busquemos a Jesús, es el Espíritu que nos hace reconocer que Jesús nos busca a nosotros y por eso nuestra respuesta, como ya lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, nuestra respuesta siempre es un acto de fe ante nuestra búsqueda de Dios, Dios es el que nos busca y nuestra respuesta siempre es Señor, creo que Tú vienes a mí. Otra circunstancia que también nos puede ayudar de reconocer que es Jesús el que nos busca, que busca esta comunión espiritual con nosotros, es esa cita conocida de Apocalipsis 3.20 donde Jesús dice, mira que estoy a tu puerta llamándote, si tú me abres yo entraré y cenaré contigo. Recordemos que detrás de esta palabra cenar contigo, comer contigo, está la comunión. De ahí viene este sentido judío de invitar a una persona a la mesa, es decir, quiero compartir contigo, partir el pan, quiero estar en esa comunión profunda, por eso Jesús al invitarnos a que nos recibamos en el corazón a través de esta comunión espiritual, es descubrir el deseo de Dios que quiere estar con nosotros. por eso es muy importante reconocer que este deseo es más fuerte en Dios y que por eso lo busca por todos los medios, a través de los sacramentos, a través de toda la historia de salvación, reconocemos como Dios es el que ha buscado esa comunión con nosotros. cuando leemos el libro del Génesis vemos como Dios creó todo para que nosotros estuviéramos en comunión con él, así lo vemos de una manera sencilla expresado diciendo que Adán pasaba todas las tardes y que Dios bajaba a dialogar con él, después en el libro del Éxodo vemos como Dios busca la comunión con Moisés invitándole a entrar en ese terreno sagrado, en ese diálogo con él, de hecho en el capítulo 33 nos llega a decir lo siguiente Moisés hablaba con Dios cara a cara como lo hace un amigo con su amigo, esa es la comunión espiritual que Dios siempre ha buscado con todos nosotros, después a través de todos los jueces incluso con todos los profetas siempre la invitación de ellos ha sido regresemos a la comunión con Dios regresemos a esa relación con él otros utilizarán la imagen de Dios como ese padre que va a buscar del hijo algunos profetas utilizarán incluso la imagen de una mamá que busca la cercanía con él pero finalmente lo vemos expresado de una manera material a través de la propia persona de Jesús yo estoy en medio de ustedes y quiero permanecer con ustedes por eso quisiera concluir con esta promesa de Jesús cuando nos dice yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo sabemos que no solamente lo ha realizado a través de su presencia eucarística sino que también lo realiza a través de nuestra comunión espiritual con él podemos estar todo el momento todos los días en cada minuto en cada segundo con él sencillamente abriendo nuestros ojos de la fe como lo dice la carta a los romanos Dios está tan cerca de nosotros que lo único que necesita es que le digamos creo señor que estás aquí presente que ojalá podamos practicar esta comunión espiritual en todo momento en cada circunstancia sabiendo que él siempre estará ahí para nosotros muchas gracias